nuestra disertante Clara Milano, ella trabaja en el Conicet, está haciendo su doctorado en Cersos, en Bahía Blanca, yo la conozco por la leguminosa, pero bueno, ahora se está haciendo muy conocida por el tema de los corredores y todo el trabajo que están haciendo, el trabajo que les compartimos, así que todo tuyo, Clarita, bienvenida, muchas gracias por estar acá con nosotros, este tema hay mucha demanda, por ahí es una semana difícil porque viste que la última semana del mes hay 25 cosas para hacer, 25 actividades, pero muy felices de tenerte, espero que lo puedan aprovechar y hacerle muchas preguntas, así que bienvenida. Gracias, gracias Flor. La verdad que es una sorpresa y una alegría que haya tanto interés en este tema, pero a los biólogos nos pasó un poco por arriba, digamos, o sea era algo en lo que yo creo que nadie creía que iba a haber una demanda tan concreta, tan rápido, como es el sueño del pibe, pero la veíamos lejos, digamos. Así que les cuento que a mí me gustaría charlar con ustedes, hay una charlita, podemos hacer la charlita después con Power y demás, pero yo preferiría empezarlo bien en modalidad de taller y que charláramos al principio, y con más razón, siendo que no somos muchísimos, como que da esta posibilidad, hay otras charlas que son muchas decenas o incluso un par de cientos y ya no es posible, pero acá se puede. Así que me gustaría que se presenten, pero que sobre todo digan por qué les interesa este tema, o cómo lo ven, entiendo que esto está orientado a extensionistas, sobre todo gente que trabaja en INTA, en vínculo bastante directo con los productores, entonces me gustaría escucharlos primero y después les cuento. Si se quieren presentar y decir cómo les surge la inquietud, en qué trabajan y qué preguntas tienen sobre corredores, sobre todo. Bueno, arranco así para romper el hielo, ¿vale? Estoy en medio así de tirarme a la pileta. Bueno, yo soy Cecilia, trabajo como extensionista en la agencia de Mar del Plata y específicamente en el programa Pro Huerta, y allí acompañamos muchísimos, si bien el programa Pro Huerta en un inicio era para Huerta Familiares, bueno, a lo largo de estos 30 años de trabajo, empezamos a acompañar también a productores familiares del cordón frutiortícola del Mar del Plata, y sobre todo, bueno, trabajando mucho en el tema de la transición, y bueno, la propuesta del Pro Huerta es de la agroecología, ¿no? Así que bueno, y de los biocorredores en general es de los que menos se habla. Así que me interesaba específicamente eso, escuchar un poco. Bueno, invitamos a todos nuestros compañeros, pero ha sido una jornada de trabajo muy larga, y bueno, no se han podido sumar. Muy bien. Gracias, Cecilia. Buenísimo. Hola. Yo soy Willy, trabajo, estoy en Negochea, soy promotor, asesor de un grupo de productores hortícolas en transición agroecológica, y bueno, venimos trabajando ya hace bastante tiempo en todo lo que es la temática de transición. Tengo algunos productores que están bastante avanzados, otros que están a mitad de camino, y otros que les cuesta un poco arrancar, pero bueno, todos, un pequeño porcentaje, por lo menos de lo que producen, lo están haciendo bajo la modalidad agroecológica. Y bueno, creo que el tema de los corredores es un tema muy importante, porque, digamos, tiene que ver con todo aquello de cómo toda la fauna benéfica se va moviendo a través del campo, a través de los lotes, y una cosa que por ahí antes no lo teníamos muy en claro, hoy, digamos, con esto de cambiar la mentalidad y la forma de pensar, uno va atando cabos y diciendo, mirá, cuánta verdad, cuánta certeza de todos estos conceptos que antes ni siquiera los teníamos en cuenta. Así que bueno, la verdad que estos ciclos, entre todos los que empezamos a pensar diferente y a cambiar la mentalidad, me parecen positivos. Así que bueno, muchas gracias por brindarnos las capacitaciones, que me parece que eso es fundamental, y bueno, y los espacios de estos en los que podemos comunicarnos unos a los otros. Buenísimo, gracias, Willy. Hola, yo soy Antonella Giussani, trabajo en SENASA, profesora del Área de Inocuidad Vegetal del Centro Regional de Buenos Aires Sur, estoy acá en Mar del Plata. Bueno, acá digo, dije acá, pero estoy yo en Mar del Plata. Y bueno, nos invitó a participar. Nosotros venimos trabajando desde la Coordinación de Agricultura Familiar, sobre todo que hay en SENASA, con Adela Surigaray, que es la referente de la coordinación. Yo formo parte del equipo de Agricultura Familiar, hace bastante tiempo ya, con INTA, en varios proyectos y varias mesas de trabajo, y bueno, nos invitó Marisa a participar de estos encuentros, que para nosotros están buenísimos, porque bueno, estamos capacitándonos y acompañando a productores que están en la transición, y a técnicos que acompañan a esos productores desde el punto de vista de la normativa, y apoyando esa transición también, y ese cambio de paradigma, así que, bueno, nos es súper útil estas capacitaciones. Buenísimo, genial. Ya se animaron tres, falta menos. Creo que, bueno, que la idea un poco es, nada, es esto, ¿no? Que está resonando este tema, y que a ver cómo, por dónde lo encaramos, ¿no? Cómo lo encaramos. Me parece que los tres están de distintos lugares por ahí, pero, no sé, Antonella, si vos trabajás, ¿ustedes están trabajando más con producciones extensivas también? Porque Cecilia viene de Pro Huerta, Willy, no sé. En realidad, bueno, CENASA es un organismo de control, pero desde, digamos, toda la parte de agricultura familiar es más focalizado, desde mi lado, digo, en lo que son productores hortícolas, del cinturón hortícola de General Perredón. Pero, bueno, también dentro del grupo de trabajo hay, tengo compañeros en Tandil, Castelli, que, bueno, trabajan con cinturones hortícolas más pequeños, pero que también hay en otros centros urbanos, y todos, todos, Azulo, Lavarría, Benito Juárez, Tandil, todos están pensando normativas y metodologías de trabajo que tienden a esta transición y que los productores de la zona se capaciten en agroecología, los técnicos también, que acompañan, que están, por ejemplo, de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena en ese territorio, todos están trabajando en transiciones hacia la agroecología, y me parece que, bueno, que el interés es de muchos municipios. Así que, me parece que es importante seguir difundiendo, capacitando, formando técnicos que puedan asistir a productores, creo que tal vez falta un poco, ¿no?, de técnicos que se vuelquen más a esta formación. Eso, me parece. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más que quiera presentarse y contar un poco su situación, digamos, desde dónde trabaja esto, o desde dónde podría trabajar esto, o desde dónde le surge, digamos, la curiosidad o el interés en el tema? Bueno, voy a romper un poco el hielo, pero porque hay mucha gente que quizás no pudo estar acá, y fue algo que salió en las encuestas que hicieron para ver qué talleres hacíamos. Bueno, vos ya me conocés, pero para los que no me conocen, yo trabajo en la Unidad Agroecológica de Valcarce, y ahí tenemos una parte muy linda de la Experimental, donde tenemos terrazas, y todos los lotes donde estamos haciendo la transición agroecológica tienen corredores, absolutamente todos los lotes. Entonces, nos pareció, cuando empezamos a trabajar, hiperimportante empezar a capacitarnos en esto, porque no hay nada, bueno, no hay nada en mucho de agroecología, y menos de biocorredores o corredores. Y las demandas concretas que se sienten en el territorio, o en las reuniones que tenemos en las comisiones de agroecología, desde Necochea hasta La Barría, que sería nuestra gran zona sudeste, son de la implementación en campos donde no hay corredores, o donde sí hay, pero cómo sería el diseño, la implementación, qué tener en cuenta, qué no tener en cuenta, cómo se armarían en campos de nuestra zona, provincia de Buenos Aires, sudeste de Buenos Aires. Digamos, qué pautas como para activamente empezar a diseñar paisajes o campos en donde incorporemos a los corredores y nos aporten cosas que nos pueden aportar. Eso creo que es una cuestión que está latente en el territorio, y que es algo que está empezando a resonar. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, yo lo veo también por ahí trabajando, y me parece que es clara la necesidad de eso, y eso implica, digamos, como una necesidad de conocimiento técnico y del cómo hacer, el famoso know-how, que es complicado, digamos, porque no está para nada desarrollado, por lo menos no en nuestra zona, en lo absoluto. Es algo en lo que necesitamos trabajar, ¿no? Bueno. Hay algo, perdón, Clara, hay en el chat, alguien que no tenía micrófono, que es Laura, no le andaba, y dice, estoy en el partido en Tandil, en programa Pro Huerta, iniciando en agroecología, de a poco más allá del programa comencé con el MOC, y ahí me fui enganchando un poco más. Este tema es fascinante. Estoy con problemas en el programa. Hola, Laura. Laura, ¿vos es que trabajás con algo de sistemas silvopastoriles, forestales, o no? No, porque hay alguien de Tandil que trabaja con eso, pero no, no es. Yo soy de Tandil, pero estudié en Bahía Blanca, estudié el grado y la maestría en Bahía Blanca, entonces estoy medio recién vuelta a Tandil, entonces la gente que conozco es de cuando no era un adulto, de cuando era más pequeña, entonces como que a veces por ahí me falta, a pesar de que soy de Tandil y estoy en Tandil, me falta conocer gente así del ámbito nuestro, pero bueno, que todavía no he tenido chance. Perdónen la luz, parezco un extraterrestre ahí, pero el atardecer pega fuerte, ahora voy a prender la luz. Bueno, les cuento un poco, me presento un poco, les cuento en qué trabajo yo, y qué podemos esperar y qué no podemos esperar de este taller. Como les decía, yo soy bióloga, y sobre el final de la carrera me empezó a interesar mucho trabajar con todo lo que es conservación en sistemas agropecuarios, digamos, el tema de la biodiversidad en sistemas agropecuarios, cómo hacer para potenciar eso. Por eso hice la maestría, como decía Flor, yo en la maestría trabajé con especies leguminosas nativas con potencial forrajero, y ahora estoy haciendo el doctorado con el mismo tema, va, un tema parecido, ampliado, que es especies forrajeras en general, gramíneas y leguminosas, con potencial forrajero para la restauración productiva de pastizales naturales. Y la idea es un poco esta, cómo hacemos para que la biodiversidad nativa vuelva a entrar en los campos, manteniendo la productividad de los campos, obviamente, haciendo un gana-gana entre el estado ambiental de ese campo y la productividad y la cuestión social, entonces entendiendo los campos como sistemas socioecológicos. Eso es la generalidad en que trabajo, lo segundo que tienen que saber es que yo no trabajo con corredores biológicos a nivel de investigación, y no trabajo específicamente con corredores biológicos, salvo porque existe esta demanda no cubierta, digamos, de qué hacemos con los corredores, yo sobre todo más vinculada a extensivos, no tanto en huertas. Entonces el año pasado, a principio de año, como en marzo, me contactó Agustín Barbera, del INTA Barrow, porque tenía muchas consultas parecidas a lo que decís vos, Flor, ahora, de esta misma situación, de muchas consultas asociadas a cómo hacemos, cómo ponemos esto en práctica, plantamos, no plantamos, bueno. Y entonces, yo les comenté esto mismo que les estoy comentando a ustedes, que es que no es mi área específica de trabajo, a su vez, buscando bibliografía, no hay mucha bibliografía, mucha por no decir nada, de bibliografía para región pampeana de corredores biológicos, y mucho menos aplicado, ¿no? Como un manualcito, mucho menos. Entonces, poniendo todas esas aclaraciones, decidimos, de todas maneras, hacer una reunión con estos productores, y a partir de esa reunión, y de las dudas que ellos tenían, más el trabajo que yo vengo haciendo en algunos campos, sobre todo en Ayacucho, armamos un documento, que capaz que Flor es ese que les compartiste vos, ¿dijiste o no? Sí, sí, se los compartís. Bueno, buenísimo. Ese documento se llama Biodiversidad en Campos, y trata de dar un pantallazo general de las cosas más, que yo creo que son más importantes, vinculadas a esto, a esto de cómo hacemos para aumentar la biodiversidad. Hay algunas cosas que tienen que ver con las prácticas productivas, y son importantísimas, porque si uno tiene un campo, van a ver mi sesgo de hablar de superficies extensivas todo el tiempo, porque es donde tengo la mayoría de experiencias, si uno tiene un campo donde se fumiga constantemente, por ejemplo, donde hay una condición de mucho disturbio, o de una condición productiva que ambientalmente no es tan buena, entonces no importa cuántas cosas yo haga, los bordes, los alambrados, alrededor de la casa, o qué sé yo, no la remonto, digamos, sería el resumen. Entonces, esa cuestión es un pilar, digamos, que no tiene que ver con los enemigos naturales puntualmente, ni con qué pongo al lado del alambrado, si planto o no planto, si árbol o no, sino que tiene que ver con decir, bueno, a la mayoría de la superficie, ¿la vamos a estar fumigando todo el tiempo o no? Porque de eso depende todo, ¿no? Entonces, asumiendo un poco que eso está cubierto, que de eso se están encargando agrónomos y veterinarios que desarrollan la producción de base agroecológica en la mayoría de los campos, entonces, yo como bióloga trato de hacer aportes a cómo más potenciar eso, ¿no? y eso es lo que dice el documento, más o menos, me gustaría, Flor, si te parece, compartírselos y hacer como un recorridito rápido por el doc. Sí, creo que podés compartir, si te deja, pero deberías poder. ¿Ahí se ve? Bueno. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, vamos a ponerlo un poco más chico. Bueno, esto está fechado, sí, de julio del año pasado, que está bien. Y como dice esta parte de acá, es introductoria, pero es muy importante, este documento no contiene recetas, lineamientos rígidos, pautas que deban cumplirse sí o sí, recomendaciones estrictas ni fórmulas mágicas. Es una aproximación, o sea, estamos partiendo de la base de que ni ustedes saben mucho de corredores, ni yo trabajo con corredores, pero hay una demanda y tenemos que, con los conocimientos que hay y la experiencia de cada uno, generar algún bosquejo de cómo hacemos para potenciar la biodiversidad en los campos, ¿no? Entonces, ahí está resumido en estos cuatro puntos que son importantes para la, esto es súper práctico, o sea, es súper, súper práctico este documento, después en la presentación les cuento un poco más la generalidad, ¿no? Pero, y les pido por favor que encima, aprovechando que somos poquitos, cualquier duda, que sé yo, que tengan, abren el micrófono y preguntan sin ningún problema. El primer punto se llama árboles y arbustos nativos recomendados para la zona, el segundo es especies exóticas invasoras que hay que evitar, el tercer punto es vivero donde conseguir especies nativas, muy pragmático los números de teléfono y los mails, y el cuarto es manejos que favorecen la biodiversidad, entonces, corredores biológicos, diversificar el paisaje, que haya zonas de distintos estratos de vegetación, de distintas fisonomías, que haya pastizales altos, el tema de la tenencia responsable de perros y de gatos, falta acá, pero de gatos también, es un tema hiper importante para la biodiversidad y que está muy subestimado, en general, no lo tenemos en la cabeza como un problema, bueno, que haya menos agricultura de ciclo anual y que haya un buen manejo veterinario, todo esto asumiendo que estamos en un contexto, porque esta reunión fue de productores agroecológicos y los productores con los que yo trabajo son agroecológicos, entonces, asumiendo que estamos en un contexto donde la mayoría de la producción se hace totalmente o en transición a agroecología, ¿no? Pero mismo dentro de la agroecología a veces hay mucha agricultura de ciclo anual y eso ambientalmente implica resetear a cero todo el tiempo el sistema, ¿no? Y lo del buen manejo veterinario, porque si bien lo deberíamos tener no debería ser necesario aclararlo como parte por fuera de lo que es un manejo agroecológico, pero está bastante menos desarrollado que el manejo agronómico agroecológico, entonces, por eso va la aclaración. Entonces, para que ustedes sepan, bueno, especies nativas más bien rápidas y otras y otras de crecimiento un poco más medio lento de árboles. ¿Esto por qué? Porque en general asociamos los corredores biológicos con árboles, eso es como una, o las cosas que están bien ambientalmente con árboles. Entonces, en general vienen mucho estas consultas de qué planto, con el agregado de que además es necesario por ahí sombra o reparo, entonces, acá están esas recomendaciones. sin embargo, vamos a ver que la idea, si el objetivo único es hacer corredores biológicos, en esta zona nuestra no necesitamos plantar ni siquiera un solo árbol, como necesitar, ¿no? Si además necesitamos hacer un monte de sombra, bueno, ok, podemos jugar con alguna de estas especies que no son nativas exactamente de Tandil, Tres Arroyo, bueno, alguna de Mar del Plata sí, pero en el centro de Provincia de Buenos Aires digamos, no había árboles nativos originalmente, entonces no sería necesario, aunque bueno, después vamos a ver unas cosas asociadas con eso. Pero si se quieren plantar, podemos como tomar prestados algunos árboles de regiones vecinas, ¿no? Que digamos que si bien hoy por hoy son nativos de regiones vecinas y no llegaban acá, las distribuciones de las especies, todas las distribuciones de las especies se van ajustando a las variaciones en el clima, entonces, digamos, pueden haber llegado hasta no tan lejos y entonces es preferible usar estas especies que usar otras exóticas. Usar exóticas también, bueno, acá lo mismo para arbustos, que arbustos sí llegaban a esta zona. Esta es una lista de las especies que son especies exóticas invasoras. Con usar exóticas está todo bien, aunque para mí tiene que haber una razón para poner una exótica. O sea, por defecto sería plantar nativas. Si por alguna razón, por ejemplo, porque necesito una de crecimiento más rápido, porque necesito algo así puntual, tenemos que incorporar una exótica, está bueno, está ok, pero lo que nos tenemos que fijar es que no sean especies exóticas invasoras. Son aquellas especies que, porque carecen de un mecanismo de control ecológico, o sea, dejaron en su lugar de origen las plagas, los predadores, los hongos, qué sé yo, distintas cosas que hacían que el éxito reproductivo no fuera tantísimo, se descontrolan en su crecimiento y se, digamos, crecen por sobre ambientes naturales y generan perjuicio en ese hábitat. Entonces, en nuestra provincia estos son más o menos las más bravas de las exóticas que habría que evitar plantar a toda costa, digamos, sobre todo si uno quiere hacer las cosas bien ambientalmente. Bueno, viveros donde se consiguen y después esto de los manejos que favorecen la biodiversidad. Esto no lo vamos a ver todo uno por uno, van a ver que hay cierto desarrollo, pero es parte de lo que les quiero contar con la presentación, simplemente quería hacerles como una guiadita por el doc para mostrárselo y que después les sea un poco más fácil el abordaje de eso. ¿Alguna pregunta hasta acá o duda o lo que sea? Voy a prender la luz porque me estoy quedando oscura. A ver. ahora sí. Perdón, perdón. Te estabas quedando en la oscuridad. Sí, en la oscuridad total. Bueno, yo tengo una pregunta respecto al tema de las nativas. ¿Hay alguna diferencia con respecto a las exóticas en cuanto a lo que es la velocidad de implantación y cuidados específicos? Porque vos como que le diste como una importancia importante a redundantemente al tema de priorizar las nativas. Sí. Digamos, las nativas, ¿por qué hinchamos tanto con las nativas? No es por una cuestión, los biólogos en general, no es por una cuestión nacionalista para nada ni ninguna cosa así, simplemente que cuando uno piensa en especies nativas son especies que coevolucionaron con el ecosistema que hay acá. Entonces tienen un montón de relaciones con la fauna por decir a grandes rasgos pero sería con la fauna bacterias hongos etcétera etcétera otros reinos que hay acá. Y la realidad es que nosotros sabemos muy poco de la flora nativa hay un montón de especies que no sabemos ni el ciclo de vida completo no sabemos los compuestos que sabemos poco son muchísimas es mucha la diversidad de plantas nativas por ejemplo en las tierras de Tandil hay en un cerro de azul de la serranía de Tandil hay unas 500 especies más o menos de plantas en Sierra de la Ventana hay unas 700 y pico solamente ahí entonces imagínense que no conocemos las interacciones hay interacciones entre plantas nativas y mariposas por ejemplo que como las mariposas son muy carismáticas es como que ya las conocemos habrán escuchado capaz las clepias que es una planta esta yerba de la víbora que es la planta alimenticia de la oruga de la mariposa monarca o el murucuyá que es ese que tiene la pasionaria el que tiene el frutito anaranjado que está en los alambrados esa es la planta alimenticia de la oruga de la mariposa espejitos que es una mariposa anaranjada uno pone una plantita de eso y a mí me ha pasado hasta en el invernadero con la plantita así chiquita que ya venga la mariposa y haya larvas ahí entonces esas son relaciones muy evidentes que las conocemos son como fáciles pero después hay otro montón de relaciones que nosotros desconocemos pero que no tenemos que esperar a conocerlas para asumir que existen entonces cada vez que uno planta una especie nativa viene con todo ese combo de relaciones potenciales algunas exóticas también obviamente se relacionan con la fauna local pero no tanto como las nativas entonces hay mucho énfasis por eso en usar nativas porque estamos creando hábitat de una manera más eficiente o más probablemente eficiente que si plantamos exóticas lo que pasa es que primero las nativas no las conoce nadie no se consiguen muy fácil en los viveros por eso hay una lista de viveros en ese documento porque es un problema realmente si te dicen ah sí bueno buenísimo lo me estás contando plantemos esto y no las conseguí en ningún lado no se puede entonces esas son dos realidades y la otra es que hay pocas nativas de crecimiento muy rápido muy rápido digo igual yo estoy me parece que los montes de sombra hay que tenerlo y hay que tenerlo rápido pero que tampoco es razón eso para no plantar ninguna especie de crecimiento lento como que hace dos generaciones que no plantamos ningún árbol y ahora de repente tenemos apuro que de que tarde cuatro años en vez de diez y bueno no no funciona así entonces por eso hago la aclaración de que si hay que usar exóticas o por ejemplo hay exóticas como la acacia blanca o como el eucaliptus que son muy buenas en los campos para para postes de alambrado o para leña entonces en ese sentido se pueden incorporar cuando tiene una razón de ser pero poner a casuarina por poner casuarina como que no 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 sería una opción de elección si es para plantar algo en pro de la biodiversidad poner un árbol exótico no me aporta prácticamente nada si lo necesito para leña ok pero no es porque lo necesito como corredor biológico entonces eso más o menos Flor no sé si respondí larga ahí me diste pie para otra pregunta porque el tema corredor y biocorredor y qué es un corredor eso es no sé si lo vas a decir en la presentación ahora lo abordamos en la presentación listo listo Antonella estabas ahí abriendo no sé si voy vengo esas 700 que nombraste que hay en un cerro ahí de Tandil son todas nativas o son introducidas adaptadas hay si las 700 y pico es un relevamiento de una zona de Sierra de la Ventana y las 500 y pico son de un relevamiento de unos cerros en azul son dos datos bueno no sé si tomo uno de todo el sistema entero serán un poco más ahí la mayoría son nativas como decirte un 80 y pico por ciento hay también algunas introducidas pero cuando uno va a las sierras que son los ambientes que nos quedan naturales salvo que te pares justo abajo un pinar o entre un montón de zarzamora que no son nativas la mayoría de las comunidades vegetales o sea la mayoría de las especies que componen esas comunidades vegetales son nativas una banquina no por ejemplo o varía pero en real no una vez fuimos a un campo de Esteban Subasti no sé si lo conocen él es agroecológico que tiene una sierra parte de su campo de sierra y nos contaba de una especie yo no me acuerdo ahora cuál era no sé si era una acacia o qué que la había invadido o sea veías el monte o sea la sierra esa era todo todo invadido creo que eran acacias sí son acacias de hecho ellos tienen un programa de control de eso y hace un ratito me llegó un video de mi vecina o sea de la vecina del campo de mi familia que queda en el partido de Saavedra en Sierra de la Ventana con una topadora una no sé no es exactamente una topadora es como esas máquinas de acomodar las calles que van tirando la tierra para el costado sacando zarzamoras con eso porque tienen muchos problemas de invasión las invasiones son un problema son poquitas son que especies que fueron introducidas y se descontroló sí incluso en el noroeste de la provincia por ejemplo la acacia negra es es tan invasora que cuesta sacarla de los lotes o sea incluso en lotes agrícolas y son poquitas especies pero el impacto que tienen es desmedido o sea son pocas especies pero son muchos individuos entonces impactan muchísimo y lamentablemente esas son las ¿por qué invaden? porque crecen rápido porque se reproducen mucho y porque son muy resistentes y porque no tienen lo que les decía ese control algunos predadores o patógenos que las controlen entonces esas mismas tres características que crecen mucho que son súper rústicas y se reproducen un montón son las que hacen que los viveros las produzcan a patada que sean baratas porque crecen rápido y que la gente las quiera plantar en los campos porque las hay que cuidar poco pero traen muchos problemas ambientales por eso esa tabla está ahí anaranjada y en segundo lugar porque sea lo que sea que hagan no planten esas especies y si tienen en el campo corresponde hacer un plan de control de eso según la superficie puede ser tremendamente costoso y difícil pero hay que tener un plan aunque sea de contención si no se puede tener un plan de erradicación bueno al final les cuento algo más sobre esto de las especies exóticas porque para los agrónomos agroecólogos es como contraintuitivo decir que si ahora veníamos hablando de controlar con insumos químicos y ahora decimos ah no podemos manejar los procesos y tratar de manejar las dinámicas de la comunidad vegetal de esa manera yo ahora vengo y te digo esto se te va a escapar y se te va a ir a lo natural y no lo vas a poder controlar salvo con control físico o químico digamos y por qué pasa eso porque nuestro mundo y ahí empezamos a empezamos casi con la presentación ahora la pongo si no hay otras preguntas nuestro mundo está muy fragmentado digamos y está es un mundo que no está bien de salud entonces todos sus procesos ecológicos que regulan ese ecosistema hay algunos que se pueden recuperar pero hay procesos de control que son más a nivel global como por ejemplo esto de que una especie se vaya a otro lado y no tenga su predador en ese lugar o no tenga el mecanismo de control que hace que tampoco todos los procesos ecológicos sean recuperables y ese proceso de control interno de los ecosistemas para que una especie no sea hiperdominante está fallando por nuestra tasa de dispersión de estas especies exóticas entonces no es algo que podamos controlar con tecnología de proceso porque vos tenés un ecosistema sanito digamos aparentemente un pastizal serrano como el de Esteban Sugasti por ejemplo que teóricamente funciona bien y sin embargo ahí se te mete las acacias entonces las especies exóticas invasoras por definición son especies que tienen la capacidad de invadir eso esos ambientes teóricamente saludables saludables a pequeña escala pero cuando uno mira el sistema a nivel más regional si querés no está al todo saludable entonces no existen esos mecanismos de control y yo he tenido conversaciones por ejemplo con algunos agrónomos agroecólogos que me decían bueno no pero los procesos que se yo y una vez fuimos a uno de estos campos que tiene invasión por zarzamora miraron así una ladera entera de la sierra y era como ahora entiendo ahora entiendo que esto si se puede ir de control digamos realmente y no es un problema de cobertura de suelo desnudo de las cosas que nosotros habitualmente decimos para los campos agrícolas así que bueno arranco con la presentación ¿les parece? es una presentación cortita igual Flor hasta que no tenemos tenemos tiempo hasta las 8 pero bueno si no no hay problema porque esta es la sala de la facultad y ya hasta ahora hoy no hay más clases así que somos los últimos no 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 es cortita la presentación porque lo que más me interesa es charlar con ustedes más que charlar desde lo que ustedes ven de la práctica desde lo que necesitan después de definir algunas cosas mínimamente pero eso así que bueno hablás de la zarzamora y me viene acá todo el paisaje de Sierra de los Padres que es está plagado de zarzamora y yo pensé que eran nativas porque digo hay tantas que deben ser de acá si no la mente me encantaría decirte que sí pero no si tremendo es tremendo bueno de hecho en Sierra de los Sierra de los Padres la restarva de Sierra de los Padres no tiene nada no tiene o sea son puros montes de especies exóticas invasoras salvo algunos manchoncitos es terrible bueno empecemos por acá ¿por qué es importante ¿por qué son importantes los corredores biológicos? son importantes en dos sentidos como hábitat y como conectores de hábitat tienen esas dos funciones ¿no? por un lado para que por ejemplo en un campo supongamos un campo 100% agrícola si yo genero un un borde de alambrado genero una superficie que no voy a estar reseteando a cero o sea disturbando con el cultivo anual todo el tiempo donde pueden habitar un montón de enemigos naturales ¿no? depende que crezca ahí más o menos enemigos naturales la otra función es de conectar reservas de biodiversidad fuentes de biodiversidad islas de biodiversidad que estén por ahí en el mapa y que que puedan circular puede ser circular como animales caminando o puede ser circular como esporas como polen como semillas de distintas maneras y que no necesariamente vivan en ese lugar pero que lo puedan usar como corredor justamente como ruta como autopista como camino ¿no? y en este sentido es importante que pensemos en esta frase tan básica para que una especie esté en un lugar tiene que haber podido llegar esta es una esto nos preguntó un profe de ecología una vez como por qué una especie está en un lugar esa pregunta tan general y voy a decir bueno no sé ni que me estás ni que te tengo contestar y nos contestó esto y a mí en el momento me pareció súper obvio ¿no? como y sí bueno pero no es tan obvio porque nuestro nuestro mundo digamos está bastante fragmentado si uno mira el Google Earth lo vamos a hacer porque a mí me gusta hacer esto del mira del Google Earth uno entra a acá a cualquier lado ¿no? de de nuestra provincia de Buenos Aires por ejemplo acá ¿qué soy yo? cerca de Olavarría y viene acá y entonces tenemos eso que acá estoy medio ya en cuenca del talado no es pero casi tenemos un montón de cuadraditos ¿no? y entonces por acá también acá hay un poco más de sierra bueno en la sierra estamos un poquito mejor hay como hay como unas zonas irregulares alrededor de las lagunas alrededor de los caminos donde en esas zonas irregulares son zonas más silvestres ¿no? y en las zonas más cuadradas son todos los lotes agrícolas y hay un montón y si nos alejamos así bueno vemos que por acá está encalzado entonces todo esto más con una zona más ganadera con más campo natural está es un poco más por ahí frecuente encontrar zonas de vegetación espontánea pero también pensemos que el campo natural en general está así bajito y todo lo de alrededor son es un peladalo o sea sí campo natural porque nadie lo sembró pero no es tampoco un gran hábitat ¿no? y ni hablar si nos vamos más para acá para esta zona un poco más núcleo que que bueno que es toda una gran cuadrícula ¿no? entonces cuando pensamos en para estar una especie tiene que haber podido llegar tenemos que pensar que qué enemigo natural estamos tratando de atraer o mejor pensar en la comunidad completa porque pensarlo especie por especie es medio lineal medio imposible y medio inútil la verdad no es muy útil tratar de ir especie por especie si por ahí en grandes grupos funcionales asegurarse de que esté eso entonces para que una especie esté en un lugar tiene que haber podido llegar y entonces yo tengo que tratar de conectar el lugar donde yo estoy haciendo el corredor con las fuentes de biodiversidad posibles para esas especies y el corredor o los corredores o los biocorredores no son de una sola manera no tienen que tener no es es o no es un corredor sino que lo tendríamos que pensar para para especies como las plantas o sea como lugar donde puedan tanto circular como habitar las especies nativas de plantas pero también para aves y también para otros grupos pueden ser anfibios reptiles bichos voladores bichos que no vuelan todos estos tienen formas de dispersión y distancias de dispersión diferentes incluso lo tendríamos que pensar para homibacterias también ¿no? entonces según si yo dejo una franja de vegetación natural y sobre todo si me esmero en que esa franja de vegetación natural conecte zonas de buena biodiversidad que ahora vamos a ver cuáles pueden ser a algunos de todos estos les va a servir y cuanto más ejercicio haga yo de tratar de ver que les sirva a bichos con distinta biología con distinta radio de acción pues a más a más especies diferentes les va a ser funcional ese corredor ¿no? a veces el concepto de biológico está asociado o originalmente está asociado a cosas como estas que son super guau digamos una obra vial gigante super costosa y qué sé yo pero la realidad es que simplemente una banquina de una ruta que es una superficie larga y finita ¿no? los corredores tienen se llaman también elementos lineales del paisaje o sea son más angostos que son angostos y largos y por eso conectan y las banquinas casi por accidente digamos han quedado así funcionando como corredores biológicos igual que las vías bueno a menos que se fumiguen y se cultiven que es situación que es bastante común en muchos lugares con buena productividad agrícola ¿acá pasa esto? cuando pasa que se fumiga o que se cultiva o las dos cosas o una banquina estamos perdiendo el reservorio más importante que tenemos de biodiversidad en la región pampeana en otras zonas por ahí es un poco diferente porque ustedes saben que nuestra región es de las más modificadas del país ¿no? pero no hay otros reservorios o sea ¿dónde queda pastista el pampeano? en algún borde de arroyo que también se puede fumigar en la cuenta del salado que se inunda entonces no se puede arar en las dunas costeras que tampoco se pueden arar que son arenosas y en los sistemas serranos que no se pueden arar porque tienen piedra arar digo yo pero bueno trabajar no se pudieron arar en su momento y tampoco se pueden trabajar con las herramientas actuales entonces esos pedacitos y las banquinas son los espacios que quedan de pastizal natural ¿no? entonces pensando en esta segunda característica que les decía de por un lado corredor como hábitat por otro lado corredor como lugar de tránsito es importante pensar cómo se mueven las plantas y que no es solamente porque cómo se mueven los animales es fácil ¿no? pero las plantas también se mueven se mueven en su fase de semilla se mueven como polen se mueven como parte de la planta también eso en general plantas más asociadas al agua y se mueven a través nuestro ¿no? entonces esto va a ser un repasito súper rápido por por el flujo génico ¿no? por el movimiento por la forma en la que las plantas se mueven que es lo que en definitiva necesitamos pensar cuando estamos pensando en corredores la polinización de una especie por ejemplo que una especie sea entomófila que sea polinizada por insectos o no va a incidir en cuanto se mueve el polen de esa especie ¿no? por ejemplo estas son de las leguminosas nativas con las que yo trabajé con potencial forrajero esta es una desmia la amarillita y esta es una arvejilla nativa tanto la abeja como ese abejorro no tienen radios de vuelo muy un kilómetro dos cinco kilómetros a lo sumo no sé el abejorro capaz un poquitito más pero la polinización de esas especies va a ocurrir a esa escala en un radio más o menos de ese tamaño entonces cuando pensamos esos puntitos ahí son las poblaciones de arvejilla que yo que conozco o que sé que existen fíjense que están en el sistema serrano están en los cisterranos sistema serrano de Tandilia de Ventania Ligüe Calel y sierras de Córdoba parece que estaban en muchos lugares más pero son muy preferidas por el ganado entonces han sido sobre pastoreadas y pareciera que por eso es que hay mucho menos ahora entonces imagínense que las poblaciones estas que están juntitas en Sierra de la Ventana o algunas de las que están en Tandil tal vez haya alguna abeja o algún abejorro haciendo intercambio de polen por ahí pero claramente no entre Ligüe Calel y Córdoba asumiendo que en el medio como sobre todo están los sistemas serranos no van a estar en cambio esa especie de esmia es una especie que no es que es súper abundante que uno la ve por todos lados pero sí es mucho más frecuente de encontrarla yo he hecho pruebas de ir en la camioneta y parar cada 10 kilómetros y bajarme a caminar en la banquina a ver si la encontraba y más o menos la mitad de las veces la encontraba lo cual es bastante en la zona del sudeste bonaerense entonces esta especie a pesar de que también es polinizada por bichos tiene como más paradas intermedias más estaciones de servicio tiene la abeja para ir parando y polinizando entonces es probable que el flujo génico sea mucho mayor en esta especie más frecuente que en esta otra que se distribuye solamente en los sistemas serranos no importa tanto el ejemplo de estas dos especies por eso ni siquiera dice el nombre sino que empecemos a pensar en términos de flujo génico y que empecemos a pensar en términos de hábitat también obviamente los pastos como saben en general son anemófilos entonces son dispersados por el viento tienen sus anteras ahí bien expuestas para liberar el polen al aire y entonces claro la distancia a la que llega el polen en un pasto es mucho más lejos entonces las poblaciones intercambian mucho más genes y para encontrar poblaciones genéticamente distintas tengo que ir mucho más lejos que con una especie que es entomófila en general esto se los comparto porque lo mismo es aprender a pensar con una escala de paisaje una escala así espacial ¿alguien sabe qué es eso de ahí? para que se despierta no sé si están ahí bueno esos son granos de polen granos de polen exactamente son hermosísimos pero además hermosísimos muy distintos entre sí así como hay una en general las familias botánicas tienen similitudes o sea cuanto más parientas es una más parecida de su flor bueno los granos de polen también es así hay géneros o grupitos de especies dentro del mismo género o familias que comparten granos de polen con morfologías similares y fíjense cuán diferentes pueden ser ¿no? y este es un trabajo que está buenísimo para mí que es de distribución de tipos polínicos en en el aire Bahía Blanca en el departamento de biología donde yo estudié arriba hay una estación de colecta de polen aéreo y estudian bueno eso ¿no? el contenido de polen según distintas cosas y en una parte del trabajo este dice tipos de polen que aparecen esporádicamente menos del 0,5% del espectro polínico total este trabajo hace un análisis de cómo varía estacionalmente la distribución de polen me parece que hay alguien con el micrófono ahí está buenísimo entonces era un estudio enfocado en eso ¿no? cuál es la variación estacional de los tipos de polenes trabajan con el tema de alergias y eso también pero en este apartado habla de esto de polenes raros digamos entre comillas que ocupan menos del 0,5% del espectro y dice acá dice dos tipos de polen incluidos en este grupo eran claramente identificables como procedentes de fuera de la región de la región de Bahía Blanca el tipo notofaus incluye polen de notofaus antártica notofaus dombegi notofaus fumilio fagácea ¿alguien le suena a este notofaus? notofaus es el género de la lenga del ñire de muchos de los árboles de los bosques andino patagónicos y son es un género que no está en otro lado como no hay árboles del arbolado urbano ni tampoco de montes o bosques de otras regiones que tengan especies de este género entonces dice estas especies no se encuentran en la zona pero son comunes en la provincia fitogeográfica subantarca a más de 600 kilómetros al sur y al oeste bueno donde se colectó este polen y la otra parte dice el tipo polínico celtis incluye polen de celtis australis y celtis tala ambas especies son muy poco comunes en la ciudad lo que sugiere que el polen proviene de fuentes extra regionales como el subdistrito del tal u otros distritos de la provincia del espinal en el norte y centro del país o sea donde están ustedes más o menos entonces esto de nuevo pensemos de esta manera regional porque si bien es solamente el 0,5% del total hay esta circulación o sea nosotros vamos al campo y vemos entrar salir una liebre un peludo vamos a una huerta y vemos que hay una vaquita de San Antonio o tiene una flor de nabo o no viene o viene una vicia o no viene pero la naturaleza si vive es más allá de esos cambios obvios tiene estos movimientos regionales de gran escala y está bueno acostumbrarse a pensar así resumiendo un poco esto del flujo génico el flujo génico es mayor en poblaciones más cercanas que en poblaciones más lejanas en general tiene que ver con el radio de acción de los dispersores que pueden ser cosas vivas como polinizadores u otros animales o ser factores como el agua como el viento tiene que ver con la dirección del flujo del viento hay zonas que tienen vientos de muchos lugares pero hay zonas que tienen vientos bien predominantemente de una dirección entonces obviamente la conexión va a depender de para dónde vaya ese viento si la especie es anemófila en los ríos y arroyos tiene que ver con la corriente con de dónde si río abajo o arriba la conectividad genética va a ser el flujo génico va a ser también diferente bueno entonces esas cosas de nuevo porque porque yo sé que tendemos a pensar mucho en la bordura como refugio de polinizadores de enemigos naturales que está bueno está muy bien pero también está bien que tengamos esta esta noción sobre todo ahora que digamos que el cambio climático es una realidad y las especies van a tener que ajustar sus rangos de distribución cuando digo las especies me refiero a todas probablemente a los climas nuevos y a las precipitaciones nuevas entonces es un momento del mundo donde además de que siempre tiene que haber flujo génico por cuestión de salud que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante en este momento también es importante por este reajuste de distribuciones acá veo que hay cuatro cosas en el chat bueno entonces dicen polinizadores no sé si si ok bueno entonces los corredores biológicos pueden ser continuos o no continuos en su estructura por ejemplo el de acá abajo es continuo quiere decir que el ambiente ese de vegetación espontánea tiene una continuidad y los animales por agarrar el ejemplo obvio pueden circular de un punto a otro del ambiente uno al dos o del dos al uno de una manera que quizás no podrían hacer no estuviera esto conectado también dependiendo del radio dispersión de este bicho o del bicho que yo esté teniendo como objetivo o variable si tengo varios grupos como objetivo y también hay un tipo de corredor biológico que es discontinuo que tiene una discontinuidad espacial digamos son como piedritas en inglés le dicen stepping stone que es como piedritas para saltar en el arroyo algo así acá está traducido como trampolín entonces aunque la continuidad no es total a los bichos los bichos pueden pasar del ambiente uno al ambiente dos haciendo como paradas intermedias en lugares esto de paradas intermedias tiene que ver con la biología del bicho si la parada quiere decir un lugar para parar literalmente o si quiere decir un lugar para comer o si quiere decir que esto es un proceso largo de mucho tiempo y que en realidad son varias generaciones no es el mismo bicho capaz que una semilla que está en una planta que está en el ambiente que da una semilla que nunca se podría dispersar desde el ambiente dos pero que tal vez llega a este círculo central del medio y ahí semilla y esa semilla llega un poquito más adelante y ahí vuelve a semillar y entonces no en la misma generación pero si en las siguientes eso queda conectado entonces esto es discontinuo desde el punto de vista espial pero es funcionalmente continuo estructuralmente discontinuo funcionalmente continuo esto va a depender de nuevo acuérdense el bichito la plantita las aves las reptiles las bacterias los hongos si algo tiene continuidad estructural y conectividad funcional o no va a depender de la biología de esa especie por ahí nosotros vemos un manchón de vegetación espontánea todo continuo pero adentro hay un pedazo en donde no hay ninguna de estas asclepias que le permite criar a la mariposa monarca entonces uno lo ve continuo pero desde el punto de vista de la mariposa que no tiene parada intermedia de su planta capaz que no es continuo y que ni siquiera es un corredor entonces por eso es tan importante que el concepto de corredor es un genuco depende de para qué especie depende para qué grupo bueno y esto de extinciones locales les pongo porque vieron que no sé si han visto esto alguna vez pero digamos uno dice bueno no sé el gato montés es nativo de la región pampeán si hay gato montés en la provincia de Buenos Aires si hay ahora hay en todos los parches de alta podría haber no probablemente no hay en algunos parches y en otros parches capaz que justo se murieron los que habían o se fueron y hay parches de hábitat que están deshabitados de algunas especies que podrían habitarlos entonces eso que desaparezca en un lugar chiquito que puede ser un cerro puede ser una banquina puede ser una zona puede ser una laguna esas pequeñas extinciones locales se pueden subsanar puede volver a repoblarse ese lugar siempre que esté bien conectado si no está bien conectado nos acordamos la frase del principio esta de que las especies para estar en un lugar tienen que haber podido llegar y tienen que haber podido persistir pero llegar como mínimo entonces esto tiene que ver con la teoría de metapoblaciones y con esta dinámica que tiene en realidad la naturaleza digamos un ambiente esparcheado siempre además nuestro ambiente está bastante fragmentado bueno buenísimo ahí Willy querés preguntar dice que tengamos difusión de enfermedades también ¿a qué te referís bien? y porque digamos cuando hablaste de los granos de polen que viajaban tantos kilómetros es muy probable también que en estos corredores se vayan transmitiendo algunas enfermedades fitopatológicas o sea una roya por ejemplo que empieza en el norte y empieza a viajar hacia el sur por ahí digamos puede llegar a pasar puede llegar a suceder digamos que ocurra eso puede llegar a suceder puede llegar a suceder no se puede es algo que no es posible convocar a los enemigos naturales que nosotros queremos y a lo demás no la naturaleza no funciona así entonces cuando uno propicia hábitat de hecho hay plantas nativas que son hospederas de roya por ejemplo entonces se puede investigar la biología y saber esas cosas pero además siguiendo esta línea de pensamiento de la agroecología muchos patógenos del suelo por ejemplo muchos patógenos que viven en el suelo están ahí y los problemas clínicos iba a decir estoy muy rodeada de veterinarios pero digamos los problemas con sintomatología con avance de la enfermedad serio no sé como dicen los agrónomos con una plaga real viene cuando los temas están muy simplificados digamos entonces cuando uno reconstituye el ecosistema de una manera compleja es probable que esos que esos que esas poblaciones tengan una cierta regulación eso no quiere decir que no te puede pasar nunca y cuanto más vos sepas y más puedas predecir cuál puede ser un hospedador y cuál no mejor obviamente no pero en principio eso es eso es que uno está recuperando una complejidad que se supone que tiene sus procesos de regulación sí en eso coincido plenamente o sea digamos cuanto más digamos biodiversidad nosotros tengamos en el suelo en el ambiente en general es muy probable que digamos encontremos esos biocontroladores o sea el suelo cuanto más rico en materia orgánica es propicia mayor crecimiento de bacterias de hongos y dentro de esas bacterias de esos hongos empiezan a reproducirse bacterias de hongos que son positivas o sea que controlan a las que causan enfermedad entonces digamos ahí en ese sentido coincido plenamente con vos digamos lo llevo al nivel de suelo hay otra cuestión súper importante que es que uno piensa el corredor como la bordura del alambrado la banquina la vía la nobla bueno más o menos como dijo la curva de nivel o bueno sin embargo para la roya pongamos roya de trigo para la roya ¿qué es hábitat? el trigo es hábitat tal vez alguna ¿está bien lo que estoy diciendo? ¿roya de trigo? ¿está muy bien? ¿está bien? sí ahí va va bien también esto del punto de vista desde el punto de vista de la roya la zona de vegetación es contánea ¿es corredor o es barrera? es corredor porque en la medida que vos tengas por ejemplo la poa es una maleza y es digamos es súper sensible digamos al ataque de roya y este año por ejemplo la poa fue la primera que colonizó con roya o sea que digamos en la medida que vos tengas digamos otras otras gramíneas porque no es solamente exclusivo del trigo sino que ataca otras gramíneas entonces ahí digamos no estoy hablando en contra de esto sino que por ahí digamos no pero está súper bien eso conocer la biología hace que vos sepas esto por ejemplo que bueno que hay un montón de gramíneas que pueden funcionar ahora si vos no tenés esa barrera y tenés todo trigo también es corredor para el arroya entonces ahí lo que habría que hacer es pensar en qué cosa es barrera para el arroya capaz que otro cultivo de invierno no sé es muy difícil porque muchos cultivos de invierno son gramíneas entonces debe afectar no sé de patología vegetal pero deben afectar a varios cultivos por ejemplo pones avena y también te la afecta también este año por ejemplo digamos las avenas que se sembraron todas estuvieron atacadas por roya acá por lo menos en la zona de Necocheá es impresionante todo lo que se sembró como forraje tuvo un ataque severísimo de roya y así digamos de alguna manera esos cultivos van siendo como corredores biológicos para la transmisión de esa enfermedad claro a eso apuntaba mi pregunta no ir en contra del corredor está súper bien y es así sabés en qué está muy bueno en esto de pensarlo del punto de vista de puntos suspensivos y aún no completa ahí lo que quiere del pajarito de no sé qué de la roya bueno para la roya que es corredor y que es barrera para un escarabajo que es corredor y que es barrera entonces de esa manera uno puede pensar ecológicamente la funcionalidad la funcionalidad de la mayoría de las cosas que son componentes importantes del sistema de uno ya sea porque quiere o porque no los quiere pero es interesante lo que decís en esto de no pensar los corredores como es corredor no es corredor sino como según el punto de vista del cual lo pensás o de la especie que está haciendo o no queriendo o queriendo evitar bueno entonces acá vamos a hacer una cosa que casi que me pueden quitar el título con esto porque digamos hacer un corredor biológico justo con esto que estamos diciendo todo lo que hay que saber de la biología que uno quiere evitar o invitar es una cosa compleja pero cuando uno tiene una situación de una huerta donde se quiere trabajar con esto o de un campo extensivo donde se quiere empezar a trabajar con esto estos cuatro pasos para mí son fundamentales como mínimos básicos y puntos de partida desde el cual empezar a pensar en cómo trazarlos en cómo hacerlos realmente son cuatro pasos super después le vamos a agregar lo que estás diciendo vos Willy y otra cuestión en torno a lo de los árboles o los no árboles entonces lo primero sería que necesitamos identificar de dónde van a llegar las especies que queremos que lleguen las fuentes de biodiversidad que vamos a dar y eso se puede hacer mirando un mapa de Google que obviamente no tiene que ser un mapa solamente del campo o de la huerta sino que tiene que ser un mapa medio regional entonces yo por ejemplo en esta imagen de acá veo que hay acá abajo a la izquierda hay como un arroyo acá pasando el centro para la derecha hay como otro arroyo y hay 1, 2, 3 4, 5 lagunas y a su vez hay 1, 2, 3 montes todas esas son zonas de vegetación espontánea entonces lo que deberíamos hacer es tratar de que esas no queden como islitas en una matriz productiva sino que estén conectados y esa conexión debería ser además por un lugar que no me haga imposible la vida desde el punto de vista productivo o sea por el medio en diagonal no estaría bueno que sea o por una curva de nivel o por un alambrado o por un arroyo o por una vía o por un camino por una banquina por todos esos lugares que ya están medio planteados pero que se pueden mejorar desde el punto de vista este de biodiversidad el tercer punto es dejar crecer ¿por qué dejar crecer? porque la respuesta que puede tener un lugar cuando cuando dejo de disturbarlo es muy distinta o sea hay lugares que están que tienen un buen banco de semillas o que son inundables que cuando viene la inundación traen un montón de semillas que me pueden aportar diversidad y hay otras que no entonces tengo que dejar crecer para ver qué es lo que solo por restauración pasiva que se llama que es solamente quitar el disturbio el disturbio puede ser que haya vacas que se traje que se cultive que se corte el pasto que se fumigue entonces cuando dejo dejo de hacer eso a ver qué pasa entonces y respeto cuanto más superficie deje obviamente mejor porque hay mucho de esto bueno cuántos metros cuánto de largo qué superficie la verdad es que hoy no tenemos estudios en profundidad como para saber esto si hay algunos datos por ejemplo de aves de trabajos de aves de pastizal que dicen en franjas de 20 metros de ancho o más las aves ya empiezan a usarlos como sitio de nidificación no sólo como sitio de paso no sólo para circular sino también para habitar pero la forma digamos básicamente cuanto más mejor y la forma no importa tanto la forma si es cuadrado rectangular redondo qué sé yo no importa tanto lo que sí importa es que conecte bien las fuentes de biodiversidad y lo otro es paciencia porque a veces uno viene de un campo agrícola o ganadero o un campo disturbado por lo que sea y yo lo cierro lo cierro me refiero por ejemplo concretamente a un 7 hilos en un campo ganadero o en un campo agrícola en el cual yo agarro un pedazo de 5 metros o de 3 metros o de 15 metros y le pongo un hilo eléctrico y listo y esa zona pasa a ser un inicio de corredor ahí se recupera solo veo qué pasa qué viene y qué no viene y obviamente lo que va a venir ahí no es un pastizal como el pastizal serrano de Tandil o un pastizal super virgen es lo que va a venir lo que pueda lo que esté en el banco de semillas muchas malezas probablemente mucha rama negra a medida que la sucesión va avanzando que van llegando semillas y que se va como madurando esa unidad en términos de la sucesión ecológica van a ir apareciendo cosas nuevas y que no sean solo rama negra depende de dónde yo esté si estoy en lo de Esteban Sugasti que tiene una sierra espectacular en el lote de abajo bueno es mucho más probable que llegue una diversidad de especies mayor que si estoy en el medio del pergamino donde alrededor tengo agricultura por todos lados y el parche nativo más cercano capaz que me queda 200 kilómetros ¿no? y el cuarto paso en ese mismo sentido es enriquecer el corredor o sea hay especies que van a llegar solas o que van a nacer y hay otras especies que no van a llegar solas porque no tienen de dónde que venga la semilla yo hablo más en general en términos de planta porque obviamente no vamos a hacer una reintroducción de fauna en un biocorredor para un productor sino que lo que uno trata de hacer es promover una diversidad vegetal que después supone que va a traer una diversidad de fauna ¿no? asociada entonces para enriquecer el corredor se pueden hacer dos cosas una es plantar núcleos de biodiversidad ¿sí? núcleos de biodiversidad le digo yo que sería algunos árboles podría ser o si no arbustos y herbáceas que funcionen como atractores de fauna y como fuentes de semillas esta acá es una grindelia que es una asteracia una compuesta de las sierras de Tandil que les encanta a los polinizadores pero no es muy abundante y está solamente en las sierras entonces yo puedo plantar diez de esas y que esas después vayan semillando y avanzando en el corredor siempre hay el miedo de esto también me va a avanzar en el lote y un criterio de tratar de primero dos cosas si son especies que no son súper abundantes ya evidentemente muy bien no les ha ido el disturbio periódico entonces no deberían ser especiales que tengamos que temer mucho pero sí por ejemplo una consideración súper importante es que si estoy en un campo ganadero hay montones que son tóxicas que por más que si el campo está bien manejado en teoría no deberían proliferar tratamos de evitarlas entonces obviamente esto requiere un ajuste a esa situación incluyendo lo que decías vos Willy que estoy cultivando y que hospedero intermediario puede ser eso de un hongo o de una bacteria o algo así que yo no quiera la segunda opción es agregar semillas de plantas nativas pero esto es bastante más complicado porque no hay semillas de plantas nativas prácticamente de ningún tipo que yo pueda comprar y tampoco hay banco de semillas gigantes que tengan volúmenes interesantes para darme si yo quiero hacer una restauración un corredor biológico en un campo entonces para agregar semillas hay que colectarlas y para eso hay que saber identificar las plantas entonces eso es un proceso hay un campo en el que empecé a trabajar hace poco que por ejemplo que estamos armando canteros semilleros de especies que nos gustaría que hubiera en los bordes de alambrado ellos van a recolectar y secar esas semillas para usarlas después más adelante pero es un proceso no tan sencillo como plantar pero que puede ser aplicado en una escala mucho mayor porque obviamente es más fácil sembrar que andar plantando pero la plantación está en núcleos entonces uno se asegura que bueno la mayoría si las planto bien la mayoría de las especies que voy a plantar van a sobrevivir ahí sin mayores cuidados entonces la idea básicamente sería pasar de un ambiente como este de acá arriba donde es todo bastante agrícola y allá lejos o acá de la casa hay algo más o menos espontáneo o acá un poquito al borde de la ruta algo como la imagen de la derecha donde la región espontánea esté más metida en el paisaje una aclaración súper importante que tendría que haber puesto un arbolito tachado acá se lo dije antes pero bueno mucha gente me ha consultado me ha dicho quiero hacer algo que esté bien que un biocorredor algo que ayude a la parte ecológica potenciar la parte ecológica los enemigos naturales bueno todo esto que decían ustedes que decía Flor al principio y ahí la gente te pide la región pampeana es una región que no tenía árboles básicamente o sea es un ecosistema predominantemente pastizal y nosotros hemos perdido la mayoría de los pastizales y hemos perdido casi el 100% de los pastizales altos no sé esas descripciones de cuando venían los colonizadores de ese mar de pasto de esos pastos que te llevaban al pecho incluso que te pasaban como sea un cortaderal al lado de un arroyo ahora la provincia de Buenos Aires tiene pastizales de muchos tipos pastizales inundables pastizales arenosos pastizales más bien bajos pastizales medios pastizales muy altos pero más allá de que todos los pastizales típicos de la zona de la actitud agrícola los perdimos porque se cultivó ahí los pastizales altos también están súper reducidos y muy pastoreados entonces es muy importante muy importante desde el punto de vista ecológico generar zonas de pastizal alto es lo más importante desde mi punto de vista tiene que haber una continuidad de alimento para un montón de enemigos naturales de aves de bichos entonces está bueno que haya una oferta de flores interesante hay que pensar que tanto arriba de la tierra como abajo de la tierra en el subsuelo debería haber una continuidad de alimento y de refugio para los bichos con sus distintos hábitos entonces está bueno distintos tipos de raíces distintas profundidades de raíces distintos tipos de flores distintas épocas de flores lograr un encadenado fenológico en el cual yo casi todo el año tenga flores pero no tiene que ver o sea yo estaría tranquilísima y feliz si todos los corredores biológicos los hacemos sin árboles casi salvo en Mar del Plata estaría bueno poner algún tal o tres especies de tal un pedacito pero incluso fíjense que si yo tengo un corredor o una bordura continua de vegetación herbácea y en medio pongo un monte ese monte podría estar actuando como barrera en mi corredor biológico y eso es algo que nosotros no tenemos tan incorporado los árboles nos parecen bárbaros socialmente y en realidad para este ambiente no tienen sentido yo he plantado un monte en campo yo misma incluso con especies exóticas ninguno con invasoras y me parecen geniales los árboles desde otros puntos de vista por ejemplo me encantan los frutales me parece re importante tener frutales y frutos secos porque de esa manera cosechás tu propia fruta y te ahorrás el flete desde Mendoza o desde Río Negro y la fumigación que tienen en general esas cosas porque si sembrás acacia blanca podés sacar los postes alambrados de ahí en vez de tener que traer quebracho del norte porque si tenés tu propia leña mucho mejor que no tenerla pero todas esas son razones que no son desde el punto de vista de la integridad ecológica de ese ambiente les cuento todo esto no para desprestigiar los árboles está re bueno usarlos si hay una razón para usarlos pero sabiendo que nuestro foco cuando queremos un corredor deberían ser los árboles deberían ser los arbustos y los pastos altos sobre todo y algunas plantas en particular que tienen un rol ecológico más importante que otras así rapidito estos tres es como la tríada mágica para mí en un corredor debería haber especies del género Bacaris que son las chilcas y las carquejas seguramente ahora les paso un par de fotos seguramente son familiarizados con algunas es un género súper grande que tiene una floración no muy vistosa pero sí muy abundante con mucho néctar que le gustan muchos bichos y encima hay algunas especies de Bacaris como la chilca tandilense y la carquejilla que tienen floración muy temprano las floraciones están arrancando ahora en agosto entonces esas floraciones son las que le dan como la patadita inicial a la primavera y la hacen despegar la primavera en el sentido que es el primer alimento que muchos bichos digamos que se alimentan de eso tienen como eso una activación las especies del género Eringium son las falsas cardas y los carahuatás yo sé que esto es un problema en algunos campos ganaderos que las odia pero lo cierto es que son súper importantes desde el punto de vista ecológico hay infinidad o sea las varas florales llenan de artropos de distinto tipo y a su vez hay ranas que viven ahí hay un género de hormigas que utiliza las cañas para vivir ahí hay unas polillas que sus orugas se alimentan de los Eringium y las hacen se las comen todas es una forma de control también del Eringium es el lugar donde se posan muchas aves porque vieron que donde bueno lo puede ser los alados pero si no los Eringium son un lugar donde separan un montón de aves y tienen la estructura de la planta no sé si se la imaginan no puse una foto acá la estructura de la planta tiene una forma tal que abajo se genera un ambiente como de humedad y un montón de bichos tienen ciclos asociados a esos esos como mini tanquesitos de agua que están caracterizados como los fitotelmata más australes del mundo los fitotelmatas son ese mini ecosistema que se genera en las bromelias en las selvas donde incluso hay algunos anfibios que ponen sus huevos ahí y nacen los renacuajos todo un ciclo de vida muy raro y estos Eringium no son bromelias pero si están caracterizados como eso como fitotelmatas australes entonces tienen un rol súper importante y por último lo que les decía pastizales altos yo soy muy fanática de poner cortaderas y poner pajas coloradas porque eso genera una estructura de hábitat súper importante tanto por las chilcas como por los carahuatá como por las pajas coloradas y las paderas ahí son no son tan vistas con tanto amor a veces del ámbito productivo entonces hay que hacer un abordaje de esto que sea que sea integral que tenga que obviamente tenga en cuenta las necesidades de ese lugar productivo pero que también incorpore estos componentes como componentes que hoy por hoy existen están ahí y que si no nos pasaron por arriba antes tampoco tendrían por qué hacerlo ahora y que realmente tienen un montón de ventajas desde el punto de vista de esto de atraer su fauna asociada unas imágenes rapiditas yo si tuviera que empezar por incluir algo digamos en los corredores empezaría cerrando esperando crece pero incorporando especies de estos tres grupos chilcas carahuatás y pajas coloradas y cortaderas además de flores las flores va a ser más dependiente del sistema si son sistemas ganaderos tengo que evitar todas estas tóxicas obviamente si son sistemas de huerta por ahí no plantan voluminosas sino más herbáceas chiquitas si son sistemas agrícolas puedo agrícolas extensivos puedo ir por plantas que tengan más porte digamos porque no voy a tener un problema de espacio tanto como en una huerta obviamente que es ajustarlo un montón a cada situación estas son las chilcas esta es una foto de la reserva de Sierra de los Padres la de atrás es una chilca la de adelante es una carquejilla y todo esto de costado son pajas coloradas esta es la floración de la flor masculina de las chilcas ahí hay una mariposa acá una abeja y las vaquitas de San Antonio estas son las pajas coloradas son pajas bien típicas de la cuenca del salado que forman comunidades bastante puras algunos productores les preocupan bastante otros dicen que se pueden manejar hay un montón de digamos de saber vinculado a esto con quemas el rebrote es mucho más comestible que lo demás mucha gente dice también que arman comunidades tan puras y son matas tan grandes que son buenos espacios para la aparición que la aparición ahí genera como un ambiente de reparo que está bueno pero bueno desde el punto de vista nuestro son especies que generan mucha estructura mucho refugio uno mira ahí adentro y hay un montón de un montón de bichos asociados y un montón de bichos que comen la semilla y que pueden minificar y refugiarse ahí y la tercera bueno la cortadera esta que les comentaba que también genera una estructura de hábitat muy importante ¿no? bueno creo que hasta ahí estamos me gustaría nada el ratito que queda como que me pregunten y que me cuenten y que no sé si tienen alguna experiencia puntual o duda puntual de cómo encarar algo así en alguna situación está bueno charlarlo es bastante general lo que les estoy presentando pero son algunas puntas para empezar a pensar más que nada no recetas nunca recetas y un comentario con respuesta al carahuatá es súper invasivo generalmente el carahuatá en realidad son como no sé cuántas especies son pero son muchísimas especies el que es muy invasivo o el que yo conozco que es muy invasivo es uno que se llama eringium orridum en esta zona y más al norte nos llama paniculatum después hay uno que se llama ebracteatum que es muy forrajero por ejemplo crecen los bajos dulces en cuenca del salado y se lo recontracomen de hecho es difícil tener una planta grande de eso hay otro que se llama eringium regnelli que es bien típico de las sierras que no crece por lo menos yo no lo he visto creciendo nunca en un campo como si crece el otro entonces ahí lo mismo que decíamos con la roya es como no es el carahuata un montón de especies de carahuata de los cuales alguno puede ser complicado desde el punto de vista del manejo forrajero y otro montón no entonces ahí hay que con la roya hurgar y estudiar más sobre la biología de esas especies y obviamente no proponerle a ningún productor plantar el eringium porque te va a sacar de un o sea obviamente no también está la cuestión de que bueno nos pasa mucho que estamos acostumbrados a ver pastizales en degradación con un nivel de degradación importante y esta especie es muy aparece mucho y es muy invasiva pero no es un estado de salud óptimo estamos acostumbrados a ver ecosistemas degradados sobre pastoreados o algún tipo de problema hubo generalmente antrópico pero esa no es la realidad o sea tiene un potencial que no lo conocemos porque estamos acostumbrados a verlo así no está sano entonces yo diría por ahí que la realidad puede cambiar puede no ser lo que vemos por lo general hay cambios en la asociación que pueden suceder si hacemos las cosas bien eso es muy claro con algunas especies la vara de oro por ejemplo la ubican la vara de oro solidado chilensis una que en marzo se pone todo amarillo es una especie de un crecimiento muy vigoroso las paisajistas le hacen bastante miedo en los canteros en general porque se te toma todo el cantero pero para que un campo ganadero esté lleno de solidado tiene que haber un manejo pastoreo continuo durante muchos años sino no es algo no forma comunidades puras en las sierras o en los campos salvo en los médanos los médanos sí forma comunidades puras entonces igualmente lo que dice Willy es cierto o sea hay por ejemplo yo lo he charlado con Pablo que hace manejo de pastizales maneja pastizales en relativo buen estado de conservación y es una especie complicada digamos de sacar el otro día tuve una reunión de la red de restauración ecológica que tenemos un grupo de paisajes rurales de trabajo ahí y uno de los chicos comentaba por ejemplo que las llamas y las sobes pastorean muy bien el eringium los animales también pastorean muy bien el eringium pero también es cierto que es una especie que avanza un montón entonces es como que hay que dejar de espantarse ante el nombre ante la mención de una chilca los bacaris por ejemplo hay algunos que son muy no forrajeros y avanzan muchísimo y en el norte hay campos de carqueja que parece un monocultivo de carqueja mejor le iría vendiéndolo como medicinal que haciendo ganadería capaz pero hay otros bacaris que no incluso algunos que la chilca por ejemplo no es que le punda como la alfalpa pero se la comen no es que tolera cierto nivel de pastoreo sino que se puede ejercer una presión de pastoreo sobre entonces estos temas van asociados a lo de los corredores biológicos y hay que probarlos y hay que investigar antes de plantearlos porque no se puede como les decía convocar solo a la parte del ecosistema que me conviene es como irreal uno trata de reconstruir y eso va a tener efectos que y va a tener va a traer otras especies que tal vez no sean las que yo quería especialmente por eso les decía tampoco es que hay una trayectoria de que yo hace 40 años haciendo corredor biológico y diciéndoles cómo se va a comportar el eríngium o cómo se va a comportar no sé qué esto es una construcción muy colectiva que hay que ir haciendo y por lo tanto hay que probar de a poco pero bueno es parte es parte importante de la complejidad que tiene totalmente ¿alguien más por ahí? además los que están saludando muchas gracias creo que había levantado la mano Paula y Antonieta ¿no? no me pareció Paula vos no te presentaste contale a Clara quién sos hola Clara nos conocemos con Clara de otras de otras reuniones y otros cursos pero bueno mi nombre es Paula Natinson estoy actualmente coordinando un área el área de economía y sociología rural de la experimental Balcarce y bueno participo en la UDAB desde hace bastidos años así que un gusto estar acá además soy docente de la facu que también la veo a Antonella que hemos compartido espacios de hace muchos años también y bueno ni hablar de Uge que es compañera de la vida qué lindo qué lindo encuentro yo perdón pedí disculpas con Flor le dije que tenía que llevar a mi hija a la odontóloga así que las escuché desde la odontóloga después lo seguí y llegué a mi casa y seguí escuchando más atento muy buen encuentro gracias sí es complejo realmente es un tema yo sé que es complejo que hay mucho para estudiar no para estudiar para investigar solamente sino para lo que está diciendo y bueno esta especie se puede manejar la paja colorada se nos va a ir del corredor o no se nos va a ir si se nos va qué pasa hasta qué escala le podemos meter vacas y en la huerta es un poco más fácil porque que a uno se le vaya una especie de cultivo en esa escala sería algo raro yo trabajo mucho con especies perennes herbáceas no tanto con anuales entonces que una perenne de repente en una huerta es incontrolable es algo medio poco probable digamos no tienen semejante éxito como volverse por ahí una maleza entonces en las huertas hay y además uno se puede animar a meter una diversidad mayor creo que en las huertas sería importante hacer estos manejos que yo les comentaba decir bueno introducimos por ejemplo hacemos un cordón de un montón de flores y a partir de ahí así como cosechamos semillas de zanahoria y de acelga y de no sé qué cosechamos semillas de las plantines esos iniciales de plantas nativas y hacemos nuestro semillero y después el cultivo de especies nativas mito total que es difícil o sea son 450 no pueden ser todas difíciles o 500 hay de todo hay facilísima dificilísima rápida poder germinativo alto bajo medio hay de todo pero en principio implica lo mismo que el cultivo de cualquier plantín de huerta para las herbáceas estoy hablando después los árboles pueden tener algún proceso de escarificación no más que eso y a veces uno no tira la bandeja tan rápido como si no te germina un tomate a los 20 días chau la bandeja porque esa semilla estaba mala pero si no te germina una nativa esperala un mes y medio porque capaz que tarda un poquito más o capaz que no y eso es todo digamos como que no hay tanto misterio con eso es cuestión de probar y a veces se puede comprar un kit de pedir asesoramiento en algún vivero especializado es decir bueno vendeme tres de cada una de las que te parezca que están buenas para los polinizadores y escaloname la floración para tener alguna en primavera alguna en primavera avanzada alguna en otoño y bueno a partir de eso te las mandan bien rotuladas y a partir de eso empezás tu propia producción de semillas de plantines y demás es como super factible digamos tenemos que dejar de cuartimentarizar la cabeza en que si es aromática es frutal es hortícola es nativa o es pero no puede ser casi que todo eso al mismo tiempo casi tampoco va a ser aromática frutal y nativa sería muy difícil pero bueno podemos entremezclarlas en la huerta digamos fácilmente a mi se me ocurría pensar también los corredores no pensando en una huerta o una unidad productiva singular sino pensándolo desde el cinturón un cinturón hortícola digamos que se pueda pensar desde por ejemplo el mismo municipio de planificar corredores dentro de un cinturón hortícola más allá de lo puntual que pueda ser un productor ¿no? justamente mañana hay un encuentro para empezar a planificar una ordenanza acá en el partido general corredón y esto la verdad que me parece super interesante para plantearlo de pensar en cómo incluso como una cuestión paisajística ¿no? de todo el cinturón hortícola de Geno Corredón de Geno Corredón me parece super super interesante sí totalmente y aparte como son especies perennes es como una cosa que uno puede armar incluso con un diseño a escala de o a escala de predio y eso se arma una vez y dura un montón de años ¿no? también en general es difícil armar un cantero de una sobre todo si uno no tiene experiencia de cultivo y que nunca más lo tenga que tocar pero por ahí se arma se pone una cantidad de plantas después se ve si quedaron huesos y sobró si faltó se maneja eso pero creo que hay que tenerle a las nativas hay que tenerle poca impresión y manejarlas como cualquier otra especie con la salvedad de que obviamente es un poquito más difícil conseguirlas al principio entonces uno tiene que buscar asesoramiento de alguien que te diga bueno estas especies son buenas por esta razón esta es tal esta es tal esta es tal y no perder los rótulos y listo ya está y después entran al circo como cualquier lechuga básicamente digo porque un viverista o una persona que hace huerta ya es una persona que tiene mucho manejo de las plantas bueno manejo en general de vivero de plantín de huerta de poda de raleo de cobertura del suelo entonces todas esas mismas cosas se pueden aplicar también a esto bueno no sé si estamos en punto se acabaron las preguntas cualquier cosa si les quedan ahí consultas dando vuelta o cosas cuando lean el documento o demás me escribe si tenemos ahí tu contacto Clara o bueno si no le pedimos a Flor yo les paso ahora no está en el archivo la verdad que no acuerdo si está o no ese es mi mail cualquier cosa me escriben ahí Milano Clara y bueno ojalá que les sirva para agarrar cosas aunque sea una escala chiquitita aprobar y hay otra cosa que es importante que es que en general aunque los biólogos parecimos a veces medio emburbujados ahí adentro de las universidades en general los botánicos que a todos nos gusta mucho partir lo que sabemos de eso y como que nos pregunten y que otra gente también se entusiasme con eso en general tiene muy buena recepción cuando uno va y hace una consulta sobre esto vas a una cátedra de botánica y le hicieron una huerta de pro huerta o del cinturón artículo yo quiero que me ayudes a elegir especies puede ser que se impresionen un poquito porque los biólogos somos medio poco pragmáticos a veces poco a pala poco a práctica pero pero si está bueno golpear la puerta y pedir ayuda a la gente que sabe de diversidad que sabe de botánica por eso porque bueno ya ustedes pertenecen al INTA o a universidades y saben que que hay como una vocación de servicio a la sociedad en estas instituciones y entonces en la medida de que lo que uno sabe pueda servir para algo que está bueno así en general hay mucha apertura con eso en el marco de los tiempos de cada uno y demás pero hay que golpear puertas de gente que sepa de nativa sin duda bueno gente si les parece cerramos el el taller le agradecemos muchísimo a Clara así que es muy bueno no me acuerdo cuál es el que viene pero en septiembre vamos a tener otro porque tenemos uno por mes así que bueno Clara estás invitada obvio y te agradecemos un montón y bueno ya tienen el contacto y nos puede aportar muchísimo para todo lo que tiene que ver con este tema así que bueno vamos por cerrado a las 23 muy bien Clara así podemos retomar nuestras vidas de casa y bueno nos vemos el próximo probablemente una semana antes les voy mandando mi bibliografía quién será el disertante y todos los datos del próximo taller gracias Clara muchas gracias a ustedes muy bueno muchas gracias muy interesante todo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo